La noche del lunes festivo se presentó otro homicidio en el barrio La Ventura. La víctima fue identificada como Carlos José Álvarez Garzón. Al frente de la cancha del barrio La Ventura, sobre la vía férrea, se presentó el lecho de sangre donde perdió la vida el joven Carlos José Álvarez Garzón, quien se encontraba en el sector aproximadamente a las 8.45 de la noche. A este sitio llegaron unos desconocidos que sin mediar palabras acabaron con la vida de quien era conocido como Carlitos. Este acto criminal ocurrido este lunes festivo se suma a la lista de los hechos ocurridos en lo que va a haber presente año en la Ciudad Señora. William Hurtado Loiza, CENC Noticias Buga.